Ahora estamos tratando de convencer a los chimpayates de que se suban a la combi para marcharnos. Vamos a intentar llegar hoy a unas termales que están sobre la carretera. Estamos como a unos 100 kilómetros de ella. Y vamos a convencer a la peña de que se vuelva a subir a la combi. Después la combi para conservarla limpia es imposible. Miren nada más. Ya no es negro. Mira nada más cómo va. Bueno, estamos a 4200 metros de altura. Llueve. Nos faltan unos 10 kilómetros para llegar a las termas. Y va a ser una noche fría. A ver cómo nos acomodamos hoy. Yo ya tengo frío en las piernas. Y son las 4 y media de la tarde. A las 5 y media se va la luz. Y cuando se va la luz la temperatura cae pero en picada. Entonces vamos a ver que lleguemos con tiempo. Al final llegamos ya. Estamos aquí. Estos son los saunas. Aguas termomedicinales. Bienvenidos. Pues nada más. El coste es 2 soles por persona. Y por meter el coche y estacionarlo aquí dentro nos cobran 5 soles. Entonces para nosotros vienen siendo 9 soles por acampar aquí. Pero el lugar es precioso. El lugar es precioso y saber que puedes ir a las termas en cualquier momento de la noche. Tú puedes ir a las termas. Las 24 horas las termas están funcionando. Así es que tú puedes ir en cualquier momento. Pero creo que esta noche no va a ser. Hasta mañana. Hola amigos buenos días. Ya amaneció. Vamos a dejar aquí la combi. Vamos a irnos a tomar un saunita aquí con ellos. El coste para los saunitas de estos privados es de 8 soles por persona. Están 30 minutos nada más. Son medicinales por la cantidad de minerales que contienen. Y aparte ellos agregan en algunos de ellos algunas hierbas especiales para tratar el reumatismo y cosas de estas. Todo le ponen hierbas. Entonces le ponen hierbitas ahí. Sale el vapor del agua sulfurosa. Y yo no quería entrar y al final ¡wow! Y ahora me voy a meter un clavadito allá a las pozas de agua caliente sulfuradas que están allá afuera. ¡Wow! Eso está súper bien. Y el escenario ¿no? Las montañas. Estamos a 4 mil metros de altura. Y las montañas. Estamos metidos prácticamente entre las montañas de Puno y rumbo hacia Cusco. Lo del sauna. Miren yo no quería entrar porque nos mostraron una cabinita de un metro cuadrado y dije no, no, ahí me va a dar a mí clastrofobia. Yo aquí vengo sufriendo precisamente de no poder respirar. Entonces la chica nos dio una cabina mucho más grande. Puso las hierbas aromáticas. Es increíble entrar a esas saunas de ahí porque me descongestionó todo el sistema respiratorio. Y ahora siento que puedo respirar si hay tanto problema. Entonces hoy estoy contento. Este es el volcán más pequeño del mundo según los peruanos pero no sé, no, no, para mí no queda claro. Y mira qué bonito. Son calientes ¿eh? ¿Están calientes? Sí. Aquí alguien se vino a duchar ¿eh? Sí, sí. Ahí alguien se vino a duchar y dejó ahí el champú y bueno, qué pena. Qué pena. Vamos. Y aquí hay un puente de cuerdas. Dicen que es un puente inca. Bueno, al menos así eran. Y por el Valle Sagrado dicen que está el último puente inca, el último puente de cuerdas así. Pero mira que hay otro. Lo que pasa es que no está cuidado, así que no se puede cruzar de un lado a otro. Pero bueno, es bonito verlo porque es bien curioso, es todo hecho de cuerda. Veníamos nosotros muy tranquilitos para ir a Cusco y encontramos un sitio arqueológico que está súper chulo. Ahora les vamos a enseñar la plaza. Ahí se alcanza a ver la iglesia y estas enormes paredes que puede ser quizá el edificio más grande que se construyó en el periodo inca aquí en Perú. Valerio nos va a explicar un poquito la historia de acá para podérselas compartir. Rajchi es un vocablo quechua que significa fabricar un conjunto de cerámica. O sea, los antiguos peruanos en este pueblo fabricaban bastante cerámica. Hasta la actualidad, el pueblo sigue trabajando la cerámica, llamado Rajchi. Hoy en día todo este sector se llama Rajchi. Parque arqueológico de Rajchi, comunidad de Rajchi. O sea, todo este sector se llama Rajchi. Perfecto. Pertenece a cultura inca. Cultura inca es desde 1200 hasta la llegada de los españoles, 1532. Pero Rajchi pertenece al último periodo de la cultura inca, 1400 a 1532. Son contemporáneos con la ciudadela de Machu Picchu. O sea, Machu Picchu estaban construyendo, Rajchi estaban construyendo. Ahora, el primer gobernante, el inca Huiracocha, manda construir un gran templo en honor al dios creador del universo. Ellos conocieron un dios invisible, creador del universo. Para rendir culto a ese dios creador, ha hecho construir este gran templo. Vemos el muro central, las columnas cilíndricas, pared lateral, ambos lados, techo a dos aguas. Entonces, el muro central que estamos viendo. Antes era así. Una reconstrucción hipotética, ¿no? Actualmente, el muro central que estamos viendo tiene 12 metros de altura original. 3 metros de piedra volcánica, 9 metros de adobe. Fíjense, la parte superior está hecha de adobe. Adobe se elabora a base de arcilla, reforzado con jugo de cactus, pelo de gente humano, ¿no? Y paja fina, y cholla. Todo ese mortero preparado, podrido por 90 días. Por eso es resistente sísmico. ¿Ha sido restaurado? No, todo es original, menos el techo. Menos el techo. Esto es para preservarlo. Para proteger. Para proteger. Genial. En esta parte tenemos conjunto de habitaciones donde habitaban la nobleza, la clase alta. Su construcción es similar del templo. Tienen pared divisional para ambos lados, techo de paja a dos aguas. Y aquí tenemos un calle del sol esticio. Cambio de la estación dos veces al año. 21 de junio, día más corto, noche más larga. Y 21 de diciembre, día más larga, noche más corto. El día 21 de diciembre, el sol nace de este lado montaña. Y por esta callecita pasa su primer reflejo. Todo el día tiene que girar así. ¿Ya? Entonces, día más larga de todo el año. Y al día siguiente, el sol nace de este lado montaña. Así, sucesivamente hasta llegar 21 de junio. Aquí sale y ahí sí te entra. Día más corto. Y nuevamente tiene que regresar hasta 21 de diciembre. ¿Eres nacido acá, Ratsi? Sí, yo soy de aquí, Ratsi. A ver, ¿qué hablan aparte? Porque ya escuché que la gente habla aparte del español. ¿Qué hablan? ¿Mara? ¿Quéchua? No. Nuestra lengua materna es quechua. Y ahora hablamos castellano o español, ¿no? ¿Tú hablas mejor quechua que español? Quechua. ¿Te sientes más cómodo tú hablando en quechua? Más cómodo que hechos, sí. Ok. Porque después ya aprendí a hablar castellano. Claro. Ahora un poco de inglés. Ahora un poco de inglés para los gringos también darles el turno. Son construcciones circulares, se llaman corcas o silos, donde guardaban sus productos agrícolas, como papa, quinoa, kiwicha, el carne seco, ¿no? Todos los productos agrícolas. De estas construcciones hay 160 unidades y ahora está en proceso de restauración, ¿ya? 160. Era un almacén de productos agrícolas para todo el imperio inca, no solamente para este pueblo. Por ejemplo, de valle de Machu Picchu, por cantidad hoja de coca. De valle sagrado, de calca urubamba, por cantidad del maíz. Del altiplano del puno, lo que es la quinoa, kiwicha, cañiwa, el carne seco de la llama. El puerto inca del océano pacífico, el pescado seco. Entonces todos los productos eran almacenados en estas construcciones circulares. ¿Y los productos que traían de otras partes, cómo transportaban todos esos productos? Mediante las llamas. Mediante las llamas. Desde abajo del verde para arriba. La montaña. Es el camino inca original, que va con dirección a la región Collasuyo. Cultura inca estaba dividida en cuatro suyos, ¿no? Hoy en día se dicen regiones. Collasuyo, Chinchaysuyo, Antisuyo, Contisuyo. ¿Ya? Por ejemplo, Machu Picchu, Ollantaytambo, Cusco, Piquilajta, Raxi, Pucará, Tiahuanaco, Chukisaca, Tucumán, Argentina. Sí, región Collasuyo. Y hacia el norte está Huánoco, Cajamarca, Ecuador, Pasto de Colombia. ¿Ya? Entonces transportaron los chasquis, ¿no? Traendo el equipo o comunicación. Entonces, si ustedes van caminando por ahí, llegan hasta Tucumán, Argentina. ¡Guau! Son seis países, ¿no? Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Argentina. Fuente de agua, ¿no? Agua natural, agua limpia. Toda la gente transitante ingresaba a este lugar en posesión fetal. Se bañaba, se purificaba espiritualmente. Antes de realizar el culto religioso en el templo. Este es una laguna artificial. Es una laguna artificial hecha por los Incas. Inclusive su base está empedrado con piedra volcánica. ¿Ya? Entonces, una laguna artificial que servía para ver las constelaciones, las estrellas. Entonces, para ello servía. Y ahí el agua por un canal hacia el río Viltanota. Bueno, pues nos vamos de este lindo lugar, que es Rakshí. Y la verdad es que son de esas sorpresas del camino que no te esperas. El centro del pueblo, que es este, está lleno de paraditas hermosas. La verdad es que tiene un montón de lugares. Eva ya vio algunas cositas que seguramente va a comprar. Y le va a dar, le va a dar en la torre al presupuesto. Pero la iglesia no tiene desperdicio. Es una iglesia de la república, por lo que nos desea nuestro guía. Pero es una iglesia muy mona. Miren nada más la iglesia. Pues llegamos a Andahuaylillas, que tiene esa iglesia tan bonita allá detrás mío. Pero cobran cinco dólares para entrar. Realmente nos ha sorprendido un montón. Todas las pequeñas, todas las paradas que hemos ido haciendo en nuestro recorrido desde Puno hasta Cusco. Prácticamente ha sido maravilloso. No nos habíamos dado cuenta de la belleza que tiene todo este recorrido. Y hay que darse el tiempo para descubrir nuevos lugares. Este lo hemos descubierto por casualidad como los otros prácticamente. La iglesia es preciosa. Mañana nos vamos a echar unas buenas fotos. La combi ya la tenemos estacionadita y lista. Son casi las cinco de la tarde. Y aquí a las cinco y media empieza ya a oscurecer. Entonces hemos llegado con muy buen tiempo. Hoy ha sido un día realmente de esos completitos. En la mañana el sauna, en la tarde ruinas. Y hoy en un pueblo precioso. Que dice tener la iglesia más bonita de los Andes. Pero no te dejan entrar si no pagas cinco dólares por persona. Cinco dolarucos. Entonces este... Como que yo pagarle la iglesia no lo veo. Ahora, también entendemos que muchas de esas cosas, ya no los explicaban, son para conservar los lugares. Está bien. Sí, sí, la iglesia tiene mucho dinero. No, no hace falta. Yo pago para que conserven las ruinas. Las iglesias ya tienen mucho dinero. Y hay algo que es muy característico para decir de este pueblo. Que son los portales azules y las casas blancas. El tejado con esa tejita muslera rojiza. El pueblo es bonito, es bonito. Mañana nos vamos a despertar. Nos vamos a echar unas buenas fotos enfrente de la iglesia sin pagar. Ahora estamos a menos de tres mil metros sobre el nivel del mar. Y el clima se siente. Mírame, mírame, mírame. Voy de manguita gorda. Esto, a estas horas generalmente en los altiplanos no nos sucede. Entonces se siente que ya estamos a menos de tres mil metros de altura. Y el clima empieza a cambiar. La vegetación empieza a cambiar. Mi ánimo empieza a cambiar. Puedo respirar mejor. Puedo respirar mejor. Yeah. Entonces mañana llegamos a Cusco. Hoy dormimos en Ayuguayu. ¿Qué papá fue papá? Aquí. Ya nos hemos olvidado. Aquí dormimos, ¿vale? Muy bien. Nos hemos despertado temprano, ¿eh? Hemos desde las... Un poquito antes de las seis nos despertamos. Este... Entro con tranquilidad, como siempre, desayunamos, hacemos nuestro ritual, nos saciamos. Bajamos de la combi y el escenario es este. O sea, son las ocho de la mañana y poco más y ya está full el lugar. La gente de los puestos ya se puso. Aquí se puso una van blanca arruinando las fotos para todos. Y entonces, pues nada, yo pensaba echar una foto bonita en la mañana. Pero las únicas fotos que les voy a dejar son las que tomé ayer y alguna que tomé hoy en la mañana. Pero es que hoy ya se llenó aquí de gente. Son las ocho de la mañana. Esto quiere decir que estamos llegando a quizá la ciudad más turística de todo Perú, que es Cusco. O de toda Latinoamérica. O quizá de toda Latinoamérica. Cusco es el portal para ir al Machu Picchu y para hacer el recorrido de Valle del Sagrado, el recorrido hacia Puno, o sea, el recorrido hacia la costa. O sea, es como... Y se nota. Se nota en la gente, se notan los precios de las atracciones. Se nota en que ya casi todos los carteles están en inglés. O sea, que bueno, es lo que hay. Estamos empezando a ver la transformación de un sitio turístico. Por un lado está bien, por un lado es un desastre. Sí, además que llevábamos mucho tiempo haciendo ruta un poco alternativa, no sé, en todo el Pantanal de Brasil y muchas partes de Bolivia. Casi no vimos turismo y ahora de golpe esto es una barbaridad. Sí, entonces ya conocemos también lo que es Cusco. O sea, sabemos lo que es Cusco. O sea, sabemos que hay mucho turismo ahí porque es una ciudad también muy bonita. Y entonces, bueno, ya sabemos, o sea... Ya sabemos, vamos mentalizados y lo vamos a disfrutar. Y nos vamos. A ver, chica. Un besos. Y cómo nos fue en la noche. Ay, caca. Nos fue muy mal. Otra, otra y otra aquí y más las que hay por allá afuera. O sea, que hoy no habrá tomas de avance porque mira nada más el manchón que nos va a quedar ahí. Ha, 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 ha.